Resumen y momentos graciosos del LIBE de Bangtan, como Seokjin no estuvo en el LIBE por su operación pusieron a R.J. Kum Kugok explicándole a Bangtan que significa quieres venir a ver a mi gato y Nam Hoon le dijo está bien nos detendremos aquí. Después Yoongi dijo qué pasa si no tienes un gato, y Kum Kugok dijo si no tienes uno solo dilo y Taeyeon después dijo si estás en casa dices soy el gato. Alá, Jimin estaba mostrando una foto sexy de él y todos se rieron al verla. Kum Kugok dijo que se aplica aceite corporal en los abdominales para la presentación de Fake Love porque debe mostrarlos y estar preparado. Yoongi mostrando el donde se golpeó en la caída que tuvo en el concierto. Yoongi le preguntó qué pasó con su botón que se rompió y Kum Kugok dijo se reventó después Taehyung le dijo deberías de hacer una presentación sin camiseta. Jimin estuvo hablando sobre su caída en el concierto y cómo hizo que pareciera que era parte de la coreografía. Jimin le dijo a Taehyung te pareces más a un oso y Taehyung se puso tímido.